Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Virginia, soy profesora de español. Comencemos con esa introducción. Lo que vamos a estudiar hoy es el verbo estaba o estuve más el gerundio. Antes de comenzar no se olviden que soy profesora de español, soy de Argentina. Déjenme un like si les sirve, déjenme comentarios, suscríbanse a mi canal por favor para apoyar la educación gratis. Tienen debajo blogs, todos los links a mi blog, a los ejercicios de mi página, a las clases privadas, a los grupos de conversación, al grupo de Facebook. Bueno, hay mucho. Vamos con estaba más gerundio. Primer uso. Cuando hablamos de una acción relacionada con otra acción, como dos acciones conectadas. Por ejemplo, estaba esperando el autobús cuando el teléfono sonó. Si yo digo solo estaba esperando, esperando el autobús. Suena incompleto. Y entonces, ¿qué pasó después? ¿Sí? Está incompleto. Tengo que continuar. Estaba esperando el autobús cuando el teléfono sonó. Si solo quiero mencionar que estaba esperando el autobús, entonces ahí digo estuve esperando el autobús por muchas horas. O anoche estuve esperando el autobús. Solo es acción. Pero si quiero contar algo más. Por ejemplo, dos, tres acciones. Digo estaba esperando el autobús. Y luego sucedió algo más que se sobrepone a la acción. ¿Sí? Bien. Entonces esa sería la primer diferencia. Dos acciones conectadas. Estaba o más acciones. Estaba esperando el autobús. Si quiero hablar solo de ese hecho, estuve esperando el autobús. O por ejemplo, ¿qué pasó en la fiesta? Noelia y yo estuvimos conversando y bebiendo algo. Listo. Estuvimos conversando y bebiendo algo. Pero si digo Noelia y yo estábamos conversando y bebiendo algo. Está incompleto. ¿Qué más? ¿Mm? Entonces puedo decir Noelia y yo estábamos conversando y bebiendo algo. Y luego Lili llegó. Liliana llegó y se nos unió. ¿Sí? Entonces es como que estábamos haciendo algo sets the scene. ¿Sí? Como we were doing this and that and then something happens. ¿Entendemos? Tiene que estar completado por una segunda acción. Si no es incompleto. Entonces, como dijimos, estaba más gerundio conectado con otra acción. Continuamos. Para narrar o contar historias, por ejemplo, eran las 10 de la noche, entonces eran, no fue, eran las 10 de la noche, yo estaba durmiendo cuando llamaron a la puerta o golpearon a la puerta. Es una acción interrumpida. Entonces, como que es la primera acción en la línea de tiempo. Estaba durmiendo. Eran las 10, yo estaba durmiendo y luego sucedió algo más. Pero si yo digo Estuve durmiendo hasta que me desperté, está bien, porque solo menciono que estuve durmiendo. Estuve durmiendo. Pero si estaba durmiendo, luego es una acción interrumpida por otra. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia si digo Estuve cocinando hasta la noche o Estaba cocinando cuando se hizo de noche? ¿Cuál es la diferencia entre Estuve cocinando y Estaba cocinando? Estuve cocinando hasta la noche significa que a la noche ya no estaba cocinando. Estuve cocinando, ¿sí? Estuve cocinando y luego vino la noche. Se hizo de noche. Ahora, si yo digo Estaba cocinando cuando se hizo de noche, las dos acciones se sobreponen. ¿Sí? Se conectan. Entonces, se hizo de noche y yo estaba cocinando. Me seguí cocinando, quizás. ¿Sí? Las dos acciones se encuentran en la línea de tiempo al mismo tiempo. Se sobreponen. En cambio, si yo digo Estuve cocinando, se hizo de noche, hice otra cosa. Es como bloques. Una acción detrás de la otra. ¿Se entiende? En inglés es similar. I cooked, I cooked, I cooked, it got dark, I did something else. ¿Sí? Whereas if I say I was cooking and then something happened, the two actions meet in time. Yeah. Luego. Espero que quede claro. Bueno, vamos con un ejercicio. Estuve durmiendo todo el día o estaba durmiendo todo el día. ¿Cuál es correcta? Estuve durmiendo todo el día porque solo es acción. ¿Sí? Si digo Estaba durmiendo y luego pasó algo, no todo el día. Estuve durmiendo todo el día. Vamos con otro. Cuando vi a Ana, ella estaba con Juan. Cuando vi a Ana, ella estuvo con Juan. ¿Cuál es correcta? La primera. Cuando vi a Ana, ella estaba con Juan. La primera acción es que Ana estaba con Juan. Luego yo la vi. Entonces. Cuando llegamos al bar, estuvimos haciendo cola por una hora. Cuando llegamos al bar, estábamos haciendo cola por una hora. La primera. Cuando llegamos al bar, estuvimos haciendo cola por una hora. Porque es una detrás de la otra. Llegamos al bar y ahí estuvimos haciendo la cola por una hora. Entonces, cuando llegamos, estuvimos haciendo cola. ¿Se entiende? Sí es claro. Sí los ayudó. En inglés, if this helps in English, try to think of it as the continuous form. I'm like, we were doing this and then something happened. I was sleeping when they knocked at the door, when the phone rang. ¿Sí? It's not exactly that form, but it might help you understand the equivalent of the meaning, in meaning, to understand how these two verbs work. Espero que sea claro. Si fue claro, por favor me dejan un like, me comentan, se suscriben a mi canal. Y nos vemos próximamente con muchísimo más español. Si quieren aprender algo en particular, por favor coméntenlo. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. ¡Suscríbete!